Y otra figura que me ha llegado es... Fatality Esta es la que vamos a hacer una comparativa y vamos a ver... Aparte de ver la propia figura que no tiene mucha historia Con lo que veis y lo que hay, cabezas y manos y poco más Vamos a hacerme una comparativa con la versión de Prode, la versión 2.0 ¡Dentro! ¡Unboxing! Bueno gente, estamos ya con el versus de los picolos Vamos a poner aquí al picolín Vemos... Tenemos aquí a los dos picolos, vamos a quitarle lo que es el turbante Vamos a entrar al tema caja, completamente distintas Su dibujo, su picolo en cuestión Este casualmente tenemos como estaba luciendo este, brazos cruzados Este tenemos por el modo normal Una pues tiene el blanco y otra pues es, como he comentado, ese plateado, ¿no? Aparte del grosor, podemos ver que es distinta Ya que este tenía extras que este de atrás no tiene, ¿no? La parte de abajo pues ya vemos los dibujitos Diferentes poses de picolos, diferentes dibujitos de picolos Como luce, o sea que bien Vamos a entrar directamente a cambiar de lo que es... Digamos que el equivalente de esta cara sería esta otra De un poco de mala leche, ¿no? Aquí, por ejemplo, se ven unas venas Lo que hay en la parte del cráneo Lo veréis con las sombras, sobre todo acentuado Que aquí está liso Ninguna de las cabezas de picolo orange, este picolo de giro Tiene venas, todas son lisas Ya veis que tanto esta como esta de aquí Tienen todas su venita en la cabeza La única que no tiene venas Pues obviamente la que está tapada Y esta que es, digamos, la más estándar de las caras de picolo Que digamos que es la que se podría comparar con esta otra El picolo 2.0, el Pro, tiene, como podéis ver, lo que es su capa, su turbante Este, como se llame, la polla esta Que tiene él Y aparte, tiene cabezas Tiene dos cabezas más Digamos que hay dos que son iguales Que se diferencian en el matiz de los ojos Un poquito, digamos, en las venas Que no hay En la de giro no hay En la de... En la de Pro sí que hay Ambos rostros están muy bien No podría decir nada Simplemente, pues, que el rostro de giro Tiene unas marcas de maquillaje De las ojeras, ¿no? Más marcadas No me puedo acercar mucho más Más definidas El picolo Pro Las tiene más, 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 más finitas Más finitas Menos visibles La boca de las dos son iguales A lo mejor la apertura de giro es un poquito más amplia Pero igual Y la zona de las cejas O el bulto este que tiene como cejas Que parece Goku Super Saiyan 3 Pues... Ambos son iguales Pero bueno, hay que tener en cuenta de que Este picolo El Proud Eh... Parece que este hinchazón que tiene de venas y tal de la cabeza Yo creo porque está haciendo un ataque en plan cabrón En plan como super vegeta O sea que este está como hinchado de... Que se está acumulando más fuerza a lo normal En cambio este otro Pues obviamente no llega a ese nivel de... De explosividad Entonces no se le ve esa... Ese rollo venoso, ¿no? No se le precia Pero las dos caras son las mismas Ya os digo que son las mismas Y no tengo ningún tipo de... No sé... Si tengo que decantar por una Me decantaría por la que tiene venas del 2.0 Ya os digo que esto es un versus Y me voy a decantar O aparte, esta de aquí Obviamente no está No está en la... En la versión de giro El turbante este se puede poner En otra cabeza En otra parte de la cabeza Que es esta que tenemos aquí Que está mirando hacia un lado Que también es que es compatible O sea que bien Mirando hacia un lado y tal O sea que está de puta madre No lo puedo comparar porque no existe Y esta de aquí también Que hemos comentado también venoso Que esta pues... Los ojos... Las expresiones de los ojos más abiertas O sea que... Me ha molado mucho O sea, esta me ha molado mucho Y esta se podría... Yo que sé... Es que ya hemos comparado antes Esta de aquí, o sea... Está muy limitada en cuanto a gestos Piccolo Hero está muy limitado, eh Está muy limitado Y el 2.0 nos da muchísimas Muchísimas posibilidades En modo base Pues... ¿Qué quiere que os diga? En modo base Tengo que decir Que en este caso en particular La cara de Piccolo Pro Es muy del dibujo de Toriyama Es muy Z Los ojos más juntos Y este de aquí es más Toyotaro Se nota Un dibujo más estilizado Los ojos más separados Una cara un poquito más... Digamos... Normal, ¿no? Una separación de ojos más normal Esta está demasiado Como si tuviese la cara aplastada Y tuviese un poco como de... Como yo que sé Como si tuviese bizco, ¿no? Trabismo o alguna cosa así O que tiene los ojos Excesivamente cerca Esto los tiene más estilizados Es más guapo, digamos Este es más un poco Bartolo Y este es más guapo Es un Piccolo más... Más de ligón De irse por ahí Digamos... Pegarse el lote con todo lo que pilla, ¿no? O sea, más chulo Más chuletas Así que en modo base Gana Piccolo Giro Y este Para los nostálgicos de Z Puede ser que les guste más Porque es más dibujo, como he dicho De Z, ¿no? Y en modo rabia Digo que es igual Me decanto por el Piccolo Pro Pues por la sencilla razón De que tiene esas venas en la cabeza Que me mola más Y que da más intensidad el ataque Pero que las dos son muy parecidas La separación de ojos Como he comentado La de Giro Tiene una separación más acentuada Pero que igualmente Esta exclusividad de las venas Están bien definidas Me gusta mucho Como el cuerpo de Majin Vegetta O sea que Que seguramente Si yo hiciera un Versus Del cuerpo de Majin Vegetta Con el cuerpo de Giro Que sabemos que se Maneja en el mismo La misma vestimenta A lo mejor me quedaría con Majin Vegetta Por esa exclusividad, ¿no? De los hombros Con las venas En los pechos y tal O sea que Que bien, ¿no? El accesorio Pues las manos Ya vemos que exactamente Las mismas manos Las manos que están repetidas Pero el color de las uñas Pues el Piccolo El Piccolo Z Vamos a llamarlo Es normal El color de uñas blanco Y el Piccolo Giro Son las uñas negras, ¿no? Pero la definición De ambas está muy bien Pero que manos iguales Después tenemos Los dos pares de mano abiertas Completamente ¿Veis? Son estas dos Luego El dedo Mano de dedo Exactamente la misma Bien definidas las dos No tengo ningún tipo de problema Y la mano de garra Que son estas O sea que tenemos exactamente El mismo juego de manos En ambos Piccolos Y los puños Que ya tienen cada una puesto Luego esta tiene pues La tapadera de aquí atrás Que creo que Se le puede quitar Effective Wonder Se le puede quitar la tapadera de atrás Y ponerle por ejemplo El enganche Que le he quitado Es compatible O sea Perfectamente Se puede poner Este agarre A Piccolo Giro Se agradece Está mejor 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 Engranado Vamos a llamarlo La de Giro Por ejemplo aquí Se ven Algunas rayitas Que se puede quitar Esa pieza Me voy aquí atrás Por ejemplo No te das cuenta Que está O sea me ha tocado Yo porque lo sé poco Lo había visto ya por internet Que se puede quitar Pero a lo mejor Si no hubiera visto ese vídeo Hubiera hecho este Versus Y no me hubiera dado cuenta O sea pero está mejor Mejor Disimulado Este de aquí atrás De Giro Que esta de Z Mejor disimulado Vamos a ver las compatibilidades Por ejemplo accesorios Porque terminamos Con los brazos cruzados Que obviamente No tiene El giro Y también el brazo partido Cortado Que esto pasa en Z Que no tiene giro Pero seguramente Serían compatibles Si nos ponemos a quitar Seguramente Serían compatibles Pero no voy a entrar En forzar Porque no entra O sea porque no voy a ponerla Porque es un distinto color Y vemos que Hay diferencias No solamente en el color De las ampollas No es esta que tiene El cabrón de los músculos Estos que tiene Que uno es un rosa claro Y otro es una especie Como de amarillo Descafeinado Sino que la posición Es distinta Ya que Veis la articulación De coda Veis Tiene aquí Lo que es Esa diferencia de color Tenemos aquí Ese rollo cel Y aquí en cambio La articulación Como veis No lo tiene Lo tiene lo que es En los lados Del antebrazo O sea que en ese aspecto Pues también hay una diferencia Aparte el color Del cinto Es distinto Y es más estilizado El piccolo Super Giro Que el piccolo Z El Pro Que veis que tiene Un poquito más de De rugosidades En la parte de la cintura Y en cambio Este piccolo Lo tiene más Apretado No se ve tanto El pico El pico Como he comentado En alguna ocasión El pico Aquí no se muestra Nada El pico termina Un poco arriba Casi en la zona pectoral En el pectoral Medio bajo Y aquí termina directamente Al principio Del abdominal alto Y se ve incluso Un puntito De rojo Que es del borde De los De esta De la mierda esta Las puñetas Estas de aquí Son tres Vemos Lo que es Son tres Como tres anillos Tres pulseras Que tiene aquí Lo que es En la separación Y aquí son dos Dos anillos Los que separa Lo que es el antebrazo De la mano Luego En el tema de la Cuidado con este detalle Cuidado con este detalle Cuidado con este detalle Que lo acabo de ver ahora mismo Vale Que esto no lo he visto yo En ningún tutorial Pero lo voy a enseñar O sea ningún unboxing Visto por internet Os lo voy a enseñar Que es En los pies Lo tiene En la parte frontal Vemos que la parte de atrás No lo tiene Es completamente verde Vale Pero aquí adelante Si que lo tiene Si que lo tiene Y en cambio El picolo Giro Alante No lo tiene Totalmente verde Pero Si que lo tiene atrás El rollo este Amarillento O sea que también Es algo anterior en cuenta Aparte de las propias botas Que este tiene Estas botas Redondas Muy del rollo de la peli Que también las tiene Songwan Y esta la tiene más El picolo de toda la vida Que son esas Como esas botas Punteras ¿no? O sea que mola mucho La verdad Y que iba a deciros yo Pues el intercambio Vamos a ver Si es compatible El turbante Quitamos esto Si es compatible Con este picolo Obviamente Casi casi que es retórica la pregunta Pero Ya vemos que Luce Joder Como luce Tío Joder Papi Como luce Este picolo Con Con esto Tío Luce Muy 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 bonito Tío O sea los colores Tío Yo no sé si es porque Es una novedad Pero los colores Y como he comentado Está en estético Es un cuerpo Muy Songwan Esta parte de aquí Que es más cintura Está en estético El rollo este Que lo veo bonito Lo veo más bonito Esto Puesto sobre el cuerpo De Super Hero Que sobre el cuerpo Z O sea Me gusta Más De hecho creo que lo voy a lucir No sé No sé si lucirlo eh No sé si lucirlo con este Porque lo tengo puesto El picolo Zeta En una posición con Raditz Que me gusta más Porque está la de Cell Y de Machado Verde Y puse el blanco Pues para contrastar Yo creo que no lo voy a lucir De momento ahí Pero oye Me gusta mucho Es compatible eh Es muy compatible Me gusta Y las cabezas También obviamente Ojo que antes No me he dado cuenta Pero había puesto La cabeza del La cabeza de Zeta La se le había puesto A picolo aquí Lo estaba flipando O sea que Que fuerte Ya vemos que es compatible Ya he visto que es compatible Vamos a hacer lo contrario Vamos a poner la cabeza De De giro En cuerpo Zeta Con capa Le había puesto La cabeza de otra figura Y yo estaba flipando Que me gustaba más Para que veáis que las dos Son dos figurones tío O sea Es que no hay excepción Son dos figurones En conclusión al final voy a tenerlo difícil eh Voy a arrollar mucho Porque no sé No voy a saber por dónde tirar Pero yo os digo que A ver Si no me lo dicen Yo me lo trago ¿Vale? Si no me lo dicen Yo me lo trago O sea Si no me lo dicen Yo me creo que esta Que este picolo es epicolo Ase normal De la Del Prod Si no me lo dicen Pero sabiéndolo Es que es espectacular Es que es el cuerpo Lo que cambia El cuerpo de De super giro Es tan estéticamente bonito Que le pongas la cabeza de Zeta O le pongas la propia cabeza de giro Va a lucir bien Porque a mí me lo dicen Es espectacular Las dos Las dos Pero el cuerpo de giro ayuda mucho Porque es muy estético Es muy estético Se ve más pecho O sea Es más estético Y aquí pues ya os digo que Es menos estético Lo que es más Está más macizo ¿No? Más mazado Pero es que es súper bestia Yo os digo que Se ve más cabezón El Zeta sobre el cuerpo de giro Y el cuerpo de la cabeza de giro Se ve un poco más pequeña Que es el cuerpo de Zeta O sea que diríamos que Ambas son buenas opciones Las puedes cambiar perfectamente Poner una cabeza en un cuerpo Y otra en otra Iba a lucir igual Pero yo diría que este parece más Piccolo Senior El padre Tú a esta le pones Esta cabeza Y le pones aquí el logotipo este Que tenía el piccolo No sé si estaba atrás delante El logotipo este que tenía El piccolo padre Y como este cuerpo es tan estético Y creo que es alto Es igual de alto Pero parece más alto Yo diría que este parece Que sea el piccolo padre El Dragon Ball Con esta cabeza El de Zeta O sea que sinceramente Tengo mis sentimientos encontrados Pero me gustan Ambas Fusionadas Me gustan No me sobra ninguna Agarras este Por aquí atrás Si os imagináis que está esto puesto Y es que luce Me gusta el color O sea me gusta más el color El blanco este Con este Amarillo lavado Que actualmente Como queda en esta En esta la veo más así Lo veo más así Lo veo más suelto Como de hecho este tipo de De vestimenta Sin capas Sin nada Es la forma en la que Más hemos visto a Piccolo En las últimas Temporadas de Dragon Ball Digamos que Apenas tenía esto Solamente Lo llevaba cuando estaba meditando O yo que sé O cuando estaba Van a buscarlo Y el tío estaba haciendo ahí Alguna mierda Y lo pillaban ahí Con su rollo ¿No? Pero estamos más acostumbrados A verlo así En la saga de Zed En la saga de los androides ¿Vale? Que esto más saga androides Porque en la saga de Boo Creo que poco hace ¿No? Pero que en la saga de Zed Sobre todo Se ve más así a Piccolo ¿No? Cuando se enfrenta a Zed Y todo esto Se ve más de esta forma De este rollo Y este en cambio Me gusta más así Porque no es una figura Que vaya originalmente Con esto puesto ¿No? Yo no sé si la que viene Con los dos peces Que viene con el extra De la cabeza de Super Saiyan Y aparte la... Esto La capa y tal Para Goan Yo no sé si eso Es exactamente igual que esta Y son compatibles La verdad es que me la ahorro Y ya probaremos Cuando venga el Goan Si le va a esto Si le va Si le va a esto a Goan Porque creo que es la misma No sé si tiene la misma longitud Porque creo que Goan Es más bajo que Piccolo Y si le ponemos esta Quizás llegue un poco al suelo ¿No? Y sea un poco raro Quizás Goan sea una capa nueva Y no sea compatible O se pueda poner esta Pero como diga Se vea demasiado grande Y tenga una capa ligeramente más corta ¿No? O menos hombro Porque este... Ya veis que Piccolo tiene unos... No son bromas anchos ¿No? Así que sinceramente Es que me encanta Estoy súper enchochado ahora mismo Ambas son necesarias En la colección Y si no tiene ninguna y tal Ya la veremos a las conclusiones finales Pero yo diré Que es lo que haría Cuidadito la diferencia Entre Piccolo y Krilin ¿Veis? O sea que es que Las escalas Se respetan totalmente Gente Luego voy a ver Luego voy a ver como les pongo Y los pongo ahí Cuando se enseñe un paneoto guapo Buena peña Conclusiones finales Si os está gustando el vídeo Dale a like, suscribiros, comentar Y activar la notificación Y atando a la campanita Sigamos con el vídeo Muy conclusiones finales Del Versus Voy a pegar cositas Fragmentos O sea que a lo mejor Notaréis cortes raros Que no vienen al caso Porque en las conclusiones finales De Piccolo Super De Super Hero Se me han escapado cosillas Se me han escapado cosillas Referente al Versus Entonces Ahí no pintan nada Voy a ponerlas aquí El tema de la diferencia De las figuras Ya veis que es una diferencia Sobre todo en la estética El Piccolo Z Más tocho Más gordo Y el Piccolo Hero Tiene más cintura Los rostros Por ejemplo Del Piccolo Hero Son más estéticos Más guaperas Más super Más toyotaro Como he dicho Más separado Más Más asiático diría ¿No? Son los ojos un poquito más rasgados Y tal En cambio el Piccolo Pro El 2.0 Es más Z Más Toriyama Y el Toriyama tenía los ojos Le ponía los ojos muy juntos A sus trazados Más cabezones Más pepinados Los ojos más juntos Más orejones Los colores de lo que es el morado de Z Es un poquito más oscuro que el morado Este es más mate Lo del Hero Incluso tiene un brillito Ambos lo tienen Pero más mate Más claro que la de Z Z es más oscuro Los cambios de la zona de los músculos Esto que uno es rosa Otro es amarillento La zona del pecho más baja En fin Pequeños detalles ¿No? Pero por ejemplo En algunas partes Me gustan más las cabezas de Piccolo Z Que en otras las cabezas del Hero Por ejemplo Cabeza de Hero Modo base Modo dientes Modo grito Son muy estéticas Pero si las comparamos El modo base de Piccolo Z Tiene esa nostalgia Porque es muy Piccolo Z Y te da ese rollo de Osea ese rollo Toriyama Que mola mucho Y por ejemplo Y por ejemplo Puede cambiarlo entre las botas Si son compatibles Todo el coño este de la capa Todo el rollazo este que tiene blanco El turbante La cabeza Todo es compatible Siempre ponen una cabeza neutra Y tal Yo digo que es un poco rara Una cabeza en un cuerpo de la otra Quizás la de Hero Se queda bien en las dos Pero la de Z Quizás queda un poco cabezón En el cuerpo de Hero Que es muy elegante ¿No? Pero luego te la pones con el turbante Y te la pones esta Y dices hostia que brutal ¿No? Osea que es compatible 100% Las sombreras Que la han hecho distinta y tal Pero vamos Ahí en ese aspecto Me he quedado con la de Z Ahora mismo En cuanto a accesorios La paliza se la pega la de Z Yo diría que es estéticamente más bonito El body Y los colores Del Piccolo Super Cuando los combinas con la capa Pero en cambio Si quitamos la capa Y lucimos las dos iguales Conforme estoy lucándolo yo ahora Yo me quedo con Z Porque es el Piccolo que nosotros recordamos Y este No lo recuerdo así Este no lo han colaborado Por el tema de la película ¿No? Y es más Dicen que es más fiel al manga Yo como no he visto el manga Yo estoy con el manga de Super Ahora Yo creo que incluso El Piccolo Super Tiene los colores de Z Osea que esto lo han hecho solamente para las películas Pero que no lo dan bien O yo creo que el Piccolo Super Sí, Piccolo Super No es mal Piccolo Super Tiene los colores de Z Osea yo creo que es así Igual Estéticamente me gustan más las botas del de Z Ese pico me gusta más que las botas estas de Lo que sé De hacer senderismo Que tiene el cabrón del Piccolo este ¿Verdad que? La ves por abajo Y es por ejemplo Como comparar la bota de Broly Z Con el Broly Super Que ya veis que no tienen No tienen parangón Pero este Piccolo por ejemplo Se puede mantener perfectamente de pie No como Broly Z Que tiene sus dificultades En cambio Esta va a ser más complicado Ponerla a la pata coja Que esta Obviamente Cuando digo el tema de accesorios Me refiero a este tema Que tener algún Piccolo con brazos cruzados Mola mucho No veo compatibilidad Vale Para cambiar con el brazo cruzado En Piccolo giro Esos aspectos no son compatibles Pero el resto en todo O sea Se puede cambiar todo Incluso Bueno El brazo corta tampoco Porque es el mismo color Pero bueno Que las manos Si que se podrían cambiar Y podrías ponerle las manos Con las uñas negras Porque no hay ninguna cosa Que indique Que tenga las uñas blancas O negras en las figuras Aunque he cambiado las dos manos Si cambias una solo Pues quedaría raro Al gran O sea Porque ya Todo lo que tenía que decir Del Versus Lo he dicho ya En las conclusiones finales de Piccolo Y me ha quedado algo pendiente Que era ¿Cuál te comprarías Si no tuviera ninguna? Y tuvieras el dinero justo Para comprarte una Y tuvieras las dos Casi al mismo precio Vamos a entrar En ser realistas No vas a encontrar No digo nunca Porque no se sabe Como va a fluctuar esto El día de mañana Pero no vas a encontrar Las dos al mismo precio Actualmente Entonces tú Al día de hoy Que estás viendo este vídeo Quizás tengas Las dos a la vista Ya fichadas en alguna tienda De tu país Y siendo así Seguramente Te encontrarás Que el Piccolo Super está A 35 euros Y el Piccolo Z El Pro Estará a unos 65 Estamos hablando De 30 pavos de diferencia Entonces Bueno, sí 30 pavos No vas a encontrar No vas a encontrar No vas a encontrar El Piccolo Super Hero Es muy bueno Ya digo Me costó de salida Puede ser que te cuesta hasta 90 euros Es que no lo sé Estoy hablando Un poquito de lo que yo vi hace poco Pero yo no sé si A lo mejor que lo vi Estaba sold out Pero quizás este por los 70-80 euros No lo sé Tienes dinero para comprarte una Y tiene las dos a 60 euros Y tiene las dos a 60 euros Imagínate Dos a 60 euros Voy a ser rotundo y claro Piccolo Pro No hay más Después resulta muy bonito el Piccolo Super Hero Muy bonito estéticamente Más cintura Los colores más novedosos Las caras más estilizadas Pero el Piccolo Hero No tiene ni turbante No tiene ni el cachiluro en la cabeza No tiene ni las cabezas con venas No tiene ni el brazo cortado No tiene ni el brazo cruzado Muy importante No tiene tampoco los engranajes Que tiene de hecho Tiene dos Según como lo quieras poner Para tú poder exponerlo en una piana Y créeme que esto Aguanta que te cagas Porque los que vienen de normal Que son estas pinzitas Ya ves lo que pasa, ¿no? Que se suelen caer, están flojas Las pinzitas estas de mierda Que vienen Para agarrar por la cintura la figura En cambio esta de aquí Se agarra Y después pone la Piccolo haciendo el pino O sea que es muy brutal Los brazos cruzados que he comentado Esto no lo vas a encontrar En la de Hero Tampoco este clásico Piccolo No sé si fue cuando se enfrentó a Raditz Me parece Que perdió un brazo Y le hizo Makanko Shampo Que se sacrificó Goku, ¿no? Creo que se le hizo Makanko Shampo sin un brazo Me parece Me acuerdo que hizo Makanko Y tenía brazo cortado Era Tenshinhan 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 tiene... Estoy pensando yo Estoy hablando de Tenshinhan Pero Tenshinhan tiene un brazo cortado En alguna de las... Ah, no, no tiene Me hubiera molado Porque Tenshinhan sí que me impresionó Cuando le cortaron el brazo, ¿eh? Porque no es como Piccolo que lo saca otro Este no, este se quedó el manco O sea que... Que telita, ¿eh? Figuró a Tenshinhan, me encanta En el morado que estoy de él, ¿eh? O sea, Tenshinhan es... Una maravilla, gente Mirar el vídeo que tengo de Tenshinhan Es una maravilla Vemos aquí la diferencia de tamaños ¿Vale? Que le saca una cabeza Pero literalmente le saca una cabeza ¿Vale? Y media O sea que... Figurón, ¿eh? Tenshinhan me encanta Es un figurón que tienes que tener también Os recomiendo Piccolo Pro 100% Por encima Pero muy por encima De Piccolo Super Hero Si Piccolo Super Hero Hubiera incluido El turbante de Piccolo Aunque no hubiera incluido las cabezas De estas de rabia Mi decisión hubiera sido Piccolo Z Por las cabezas con venas Que eso da un puntazo que te cagas Yo digo que hace mucho, ¿eh? Estas dos cabezas Estas dos cabecitas Con sus venas Hacen mucho Parecen lo sabiamente O sea, hace mucho Es un mundo, ¿eh? O sea, este gesto En las mismas condiciones Si tuviesen Es fuera Totalmente un clon de las figuras Pero las técnicas Fuera de La de Super Hero Yo quizá me decantaría Por la de Super Hero Porque cuando combina Los colores del turbante Con el amarillento este Le da más Me noto más armonía Más celestial Más blanco Más... No sé, me gusta Es diferente A lo mejor la novedad Pero los dos sin turbante Me quedo con los colores Del Piccolo Pro Típicamente hablando También me gustan más Los colores, ¿no? El paño rojo este Aquí me gusta más Por ejemplo Lo que es la cintura La cintura me gusta más Epicolo Pro Epicolo Super Porque es el cinturón de Gohan O sea, me gusta más Porque me recuerda más Al Gohan Al Gohan de Zeta O sea, en este caso Por eso digo De que Fusionan los dos Es perfecto Porque uno puede hacer Que la otra Realce ciertos defectos Que no son defectos Sino que realce ciertas cosas Y otra puede hacer Que otra realce ciertas cosas Por ejemplo Ponerle la cabeza De Piccolo Giro Al Piccolo Pro De Zeta Tal que así Pero con la cabeza de Giro Esta Me gusta ¿Viste los colores? Da más luz Más amplitud O sea, es que me gusta Es un color más... No sé Realza El blanco Realza Los colores amarillos Los realza El otro ser más oscuro Lo oscure un poco Pero lo realza Entonces, una por otras Sumas una con otra Incluso las uñas Los colores y tal Las uñas blancas Al Piccolo Giro Y a lo mejor queda hasta de puta madre La figura Y con el turbante Este color De las uñas Por ejemplo Ya veis Este blanco Con el amarillento De lo que es el bíceps Esto parece una gilipollez ¿Eh? Parece una gilipollez Pero Le da Un toque Súper celestial Súper dios Súper camisama Tío Que te cagas Es que es tipo Ponerle las uñas blancas Al Piccolo Giro Y al otro Que es más Más satánico Con esta cara De rabia Con las venas Y de repente Las uñas Negras Tío O sea Queda más satánico Tío Más como su padre Tío O sea Es más satánico Que te cagas Yo digo Creo que voy a ponerle las uñas distintas De una Voy a poner a otra Voy a poner el turbante Una al otro Voy a combinar los dos picolos Y los dos van a ganar un montón Van a ser dos figuras únicas O sea Muy brutal gente Las conclusiones finales son esas Las dos son necesarias Si no tienes más remedio Y te tengo que comprarte solamente una Piccolo Z Son dos picolos distintos O sea Muy brutal gente Eso ha sido todo Ahora sabéis Dale dedito Dale like Apoyar Comentar Y nos vemos en el siguiente unboxing Que no sé cuál va a ser He pillado dos figuritas O sea Que seguramente Sea un Go Trunks O un Vegetta Super Saiyan 2.0 El Vegetta Super Saiyan 2.0 Gracias a un colega De cierta página Le he podido pillar las dos A un buen precio Ya que posiblemente No No suba más figuras Hasta Que salgan las de Super Hero Que salen en September creo Y a finales de año Que creo que sale El Vegetta Super Saiyan 4 GT No hay otro Super Saiyan 4 Se acepta el GT El otro ya es Super Saiyan Blue Así que Esta será otra El Dodoria Pasa hasta el culo de Dodoria Y del año que viene También se nos viene Las Revisiones En Color Edition De la sede CC De Android 1016 Y el Bu Gordo Con un Goku Super Saiyan 2 Con rayitos Y con mierdas Ah y no olvidéis Tengo un Tik Tok Donde estoy subiendo Paranoias mías Y rollos raros Donde troleo a Peña y tal Os voy a dejar Enlace por aquí En la descripción y tal Me podéis encontrar en Tik Tok Y si tenéis vosotros también en Tik Tok Podemos hacer alguna colaboración O lo que queráis gente Nos vemos Peña Adiós Suscríbete cabrón Suscríbete cabrón